La noche de verano La cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Sus ojos, su sonrisa La cornisa de la piel Sus manos, la simpleza de sus brazos Y así transmite todo lo que es Ella es como una noche de verano Y así transmite todo lo que es María Rosa Buenas noches Carmelia, Carmelia en esta linda noche Menos mal que está más fresquito querida Menos mal Porque la verdad que no estuvo la otra semana Esta semana que hemos trapeado a lo leco Hemos andado con el Gatorade para todos lados La verdad que el que sufre el calor Por ahí hay personas que no sufren tanto el calor Yo sí querida de mi vida Yo sí sufro muchísimo el calor Así que bueno, estoy más relajada, más tranquila Más contenta lo que ha refrescado un poquito Bueno, como en la cita que tenemos Nuestra cita quincenal Esta noche invité a una hija nuestra de esta ciudad Jovencita ¿Cuántos años, Cata? 23 años, una pichoncita Una pichoncita Ella es Catalina Bianchi Tudor Digo así para que te identifiquen Como hay otra también al parecido Bianchi Más conocido Así que bueno, la he invitado a ella Y a Marcela A su mamá En esta carrera de modelaje Que la ha llevado a ella a pisar pasarelas Las más importantes del mundo Y pasarelas de qué? De la moda, querida Ha visitado Japón, Francia, Estados Unidos Y bueno, después nos va a contar qué más Y si dije alguna pavada, después me corrige, Cata ¿Sí? ¿No? Dije que estaba bien Ah, bueno, alguna burrada me mandé, seguro Bueno, un placer recibirlas a las dos acá Y prometo que va a ser un programa cargado de emoción y de afecto Agradecemos, para hacerlo bien cortito Dulce Carola Tenemos unos bombones de Dulce Carola Tenemos de Pueblo Mío, este, también Hay un regalito que les agradezco a las dos auspiciantes Este, que han tenido el gesto Le agradezco también A Creaciones Claudia Le agradezco a Pizza Sector Porque sabe que hoy es el día nacional de las pizzas Así que lo que tiene que hacer Llame a Pizza Sector al 232541-7275 Y mire, fíjese Hemos pedido pizza hoy No hemos pedido empanadas Así que nos hemos pedido una especial Y nos hemos pedido una de verdura Que está espectacular Agradezco también a Sodería Fernández Que nos acompaña Tenemos un vinito blanco Una estancia de Mendoza ¿Les gusta el vinito blanco? Perfecto para brindar Muchas gracias Esta noche A mis tres amores De Daniela Berardi Mire, tenemos De Pueblo Mío Estos suecos Que hacen cuenta Que estoy descalza Doña Y sabe que En Pueblo Mío Está la super promoción Al dos por uno Se lleva Dos pares Puede ser Un par para usted Un par para una amiga Un par para su mamá Y paga solamente uno Y se lleva dos A elección Los calzados que usted quiera Hermosos Unos colores espectaculares Este vestido Que lo amo De Creaciones Claudia Un satén Un raso de satén Armado Es hermosa esta tela Así que le agradezco A Creaciones Claudia Gracias Carina de Sousa Hemos hecho color Nutrición Gracias a Midas No, perdón Distrilín Esta semana es Distrilín Tenemos en plata Y Estras y Cubis En azul Tanto la pulsera Como el anillo Muchas gracias Los aritos también Obviamente son de Distrilín Amo este vestido Me encanta Súper ponible Obviamente no me queda Como nuestra modelo Agradezco también Te doy corazón A Panadería La Moderna De Jorge Juárez El teléfono de Jorge Juárez 2273 42 72 01 Gracias A Sodería Fernández Ah En Panadería La Moderna Esta semana No vamos a poder comer Los bizcochitos Ni el pancito Porque esta semana Los chicos se toman Un descanso Del 12 al 19 Así que Compre galletita Y espérela A Karen Que abra En la otra semana Muchas gracias A mis tres soles De Daniela Berardi Que nos ha hecho Una presentación Una bandeja Tiene Medias lunas Rellenas con jamón Y queso Tiene chips Y tiene unos Sanguchitos Que deben ser Tipo unos Unos criollitos También relleno Con jamón Y queso Y sándwich De miga Muchas gracias A Daniela El teléfono De Daniela Ahora se lo voy a decir Mire Espére que He hecho La pancarta nueva Y acá está El teléfono De Daniela 2273 41 23 21 Muy muy ricas cosas Una presentación Tiene servicio De delivery Y también le está dando Una manito a su hermano Que en la En la ruta 7 y 51 Han abierto una parrilla Así que ella también Está dándole una mano Al hermano Así que en cualquier momento Vamos a ir a A visitarla A Daniela allí Pero igualmente Ella tiene En Allí en la calle En la avenida Mitre 484 Tiene su local de venta Y de todas las cosas Que ella Promociona Así que muchas gracias A Daniela Berardi Muchas gracias A Ana Molinera Creaciones Claudia Ya lo dije Carina de Sousa Peluquería y Maquillaje 2273 42 43 57 Muchas gracias A Vivi Pintos Micos Miatra 23 25 40 16 26 Valeria Acuña Mi esteticista Que ya es como un mes Que no voy Pero el 20 Estamos de vuelta 22 73 43 31 66 Muchas gracias A Distilín Muchas gracias A Midas A DMD Eventos Del señor Daniel McDermott El teléfono De Daniel 23 25 56 88 54 Muchas gracias A Napoleónico Creative Diseños También E Imagen Angraf 23 25 68 47 98 Vuelvo a agradecer A Dulce Escarola Bombones Que Como usted sabe Es el día de los enamorados El próximo 14 Que bueno Ya cuando estemos De vuelta Este Ya va a pasar Pero se toman pedidos Hasta el día Miércoles Fíjese Carleto Que yo le mandé Unas fotos De las promociones Este Que son Unos frasquitos Con bombones Y también Unos Unos Conitos De Ah bueno En el próximo bloque Las mostramos Recuerde Este Para ella O para él Una atención Un bombón Para compartir Lo más lindo ¿No es cierto? Así que Muchas gracias A Dulce A Dulce Escarola En el próximo bloquecito Entonces Vamos a mostrar Las propuestas Que tiene Caro Para Para ofrecerle Bueno Muchas gracias Este Por estar presente Al igual que Pueblo mío Y sabes que Recordá Este domingo Once Marcelo Y Joaquín Berlingieri Te esperan Desde la parrilla A tu mesa Y te ofrece Lechón Y pollo Asado Ay que rico A la parrilla Recordá Con anticipación Recepcioná Tu pedido Once Cincuenta Quince Veintiséis Setenta Y uno Espectacular Así que Vos quedate Preparando las ensaladas Y mandalo al viejo Que él pague Y que vaya con la comida Y vos te sentás Y después Le mandás a lavar Los platos también Recordá Ahí tenés el teléfono Once Cincuenta Quince Veintiséis Setenta Y uno No te duermas Porque Por ahí Te vas a ir A retirarlo Directamente El domingo Al mediodía Y no vas a encontrar Nada ¿Por dónde tenés Que retirarlo? Por Castelli Seisciento Cuarenta y seis Así que bueno Lo hacemos cortito Vamos a la tanda Y ya cuando volvamos Vamos a estar Con las dos Este Con las dos chicas Va a ser un programa Hoy de chicas Gracias Carlitos ¿Cuál es el punto de encuentro En Carmen de Areco? En el que podés disfrutar Las más ricas cremas heladas Y con el más variado gusto Sí Es heladería África Contamos con cómodas instalaciones Un patio de juegos Para niños Lo mejor para disfrutar En familia Y en el corazón De la ciudad Avenida Mitre Y Moreno Acercate Te esperamos Heladería África Farmacia García Petit Teléfono 02325 43 4233 General Belgrano Esquina San Martín Tres Sargentos Forrajes Mundo Animal Endufi Entre Saavedra y Belgrano Venta de alimento Y accesorios para mascotas Te esperamos Forrajes Mundo Animal ¿Buscas adquirir tu primer vehículo? O cambiar el auto Simplemente pasa por IANITO AUTOMOTORES Donde vas a encontrar variedad en marcas y modelos 0 kilómetro y usados Con un increíble stock en unidades Amplia financiación Solo presentando tu DNI También motos Cero kilómetro y usadas Y te la podés llevar sin anticipo Financiamos toda la unidad En Carmen de Areco Avenida Mitre 935 En Rawson San Martín Esquina Vieites Areco Semillas Areco Semillas Desde 1982 Brindando soluciones confiables y servicios de calidad A través de nuestro conocimiento y trayectoria Estamos donde está la vanguardia productiva argentina Petroagro Más de 35 años creando alimentos para el mundo Producidos de manera sustentable Con la mejor calidad para los mejores negocios Aval Fértil Sociedad de Garantía Recíproca Acompañando a nuestros productores y empresarios De nuestra comunidad Para acceder a las mejores líneas de financiación Areco Semillas Petroagro Y Aval Fértil Casa Central en Carmen de Areco Ruta Provincial 51 Kilómetro 119 Teléfono 02273 440042 Gisela Escandrolio Negocios Inmobiliarios Venta de lotes, quintas, campos y propiedades En Carmen de Areco y la zona Realizamos tasaciones y administración de alquileres Celulares 2325 659805 Y 2325 658402 Rivadavia 879 Gisela Escandrolio Negocios Inmobiliarios Matrícula 3649 Almacén de Frutas y Verduras Almacén de Frutas y Verduras En Avenida Mitre 769 Pegado al Banco Nación Variedad en Frutas y Verduras Productos de Dietética Maples de Huevos Bidones de Aceite Dulce de Leche Casero Miel Pura Salames Quesos Snacks y Mucho Más Pedidos Al 2325 458777 O 2325 478024 Horarios de atención De lunes a sábados De 8 y 30 a 13 Y de 16 y 30 a 20 horas Domingos y feriados De 9 y 30 a 13 horas Seguinos en redes sociales Y aprovechad todas las ofertas Que tenemos para vos Te esperamos Quien no recuerda a la señora Delia Y al doctor Echenique En su farmacia del pueblo Con más de 60 años de trayectoria En la esquina de Avenida Mitre Y Rivadavia El tiempo ha pasado Hoy su nieto Facundo Continúa con el legado Farmacia Galesio Atención de todas las obras sociales Accesorios para bebés Artículos de perfumería Toda la línea de toallas Y protectores femeninos También en productos faciales Herborestería Y la mejor atención Farmacia Galesio Celcanet Potencia el rendimiento De tu empresa Planes de hasta 50 megas Para optimizar al máximo Las posibilidades operativas Ya brindamos soporte A más de 20 empresas locales Lo mejor en internet Por fibra óptica Celcanet El internet que necesitas ZNR Laboratorio Realizamos los siguientes análisis Clínicos Microbiológicos Genéticos Libreta sanitaria Preocupacional Físico-químico Y microbiológico de agua PAP Consulta por otros Además Contamos con extracción a domicilio Teléfono 2273-41-1964 Ubicado en Azcuénaga E Ignacio Canal Horario de atención De lunes a viernes De 7 a 13 Y de 15 a 19 Sábados De 8 a 12 Horarios de extracción De 7 a 10 y 30 Y sábados De 8 a 10 y 30 ZNR Laboratorio En Carmen de Aricó Llegó el 2x1 tan esperado Cuento en qué consiste la promo Eligen dos pares Y abonan solo el de mayor valor El otro es gratis Pueden ser diferente número También diferente modelo Arrancan en 30.000 pesos Así que pueden venir con una amiga Y aprovechar la promo Las esperamos Múltiples alimentos naturales Es una dietética integral Que te ofrece productos orgánicos Aptos para celíacos Diabéticos Vegetarianos Y veganos Podés encontrar Harinas Féculas Semillas Legumbres Cereales Especias Congelados Yogures Quesos Jugos Y más Pasá por Múltiples Y lo podés comprobar Envíos a domicilio sin cargo Seguinos en Instagram y Facebook Como Múltiples Guión bajo Alimentos Guión bajo Saludables O comunicate al 23 25 56 06 06 Nos acompaña En los invitados De María Rosa La concejal Karina Jeffler Entre.telas.td. Cumple todas tus fantasías En telas Para recibir a tu bebé Vos o tu hogar Comunicate vía Facebook O Instagram A entre.telas.td. Disfruta de las pequeñas cosas Cada pequeño cambio Suma muchísimo en el hogar de tus sueños Pero no te estreses La clave está en no dejar de armar tu espacio Que tu hogar sea tranquilidad y bienestar Blanco y más Deco Tips Home Deco Decoración de interiores Hogar Podés abonar con tarjeta de crédito Débito Y Mercado Pago En Carmen de Areco Blanco y más ¿Querés pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado O impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen Tenemos líneas completas de pintura Tenemos líneas completas de pintura, texturados, cielo rasos de PVC Construcción en seco, pisos, flotantes y de PVC Terminaciones y repintado automotor Además, herramientas y accesorios Sucursales en Avenida Mitra y Azcuénaga Y Rivadavia e Ignacio Canal Pinturerías del Carmen Incorporó a su línea de productos Alba Sistema Color Con más de 2.500 colores a tu elección Consultanos Desde Alaska Representantes directos de primeras marcas en productos congelados Pollo, pescado, mariscos y vegetales Venta directa de fábrica Don Jonte de chacinados y embutidos Milanesas y hamburguesas de pollo, carne, cerdo y pescado Línea completa de quesos Venta sal por mayor y menor Seguinos en Instagram y Facebook Arroba desde Alaska congelados Te esperamos en Belgrano y Rivadavia de lunes a sábado De 8 a 13 y de 17 a 21 horas Domingo de 9 a 13 horas Teléfono 2273-426771 Alberto Moncho e Hijos Sociedad Anónima Centro de Servicios Monsanto General Roca 577 Teléfonos 4431-13 4431-19 E-mail info arroba monchoe hijos punto com punto ar En Tecnología Pérez Desde hace 60 años Aplicamos la mayor tecnología Y la mejor calidad En la fabricación de repuestos y accesorios Para cosechadoras de todas las marcas Exportamos a más de 10 países Y contamos con puntos de venta En Carmen de Areco Buenos Aires Y Las Breñas Chaco Tecnología Pérez 60 años de confiabilidad Calidad y servicio Para Argentina y el mundo En un emprendimiento familiar Marcelo y Joaquín Berlangieri Te ofrecen quincenalmente los domingos De la parrilla a tu mesa Lechón asado Chancha asada con pelo o costillar Y si querés asado o pollo por encargue Simplemente tenés que hacer tu pedido Al celular 11 50 15 26 71 O en Castelli 446 A entregar a partir de las 12 horas Marcelo y Joaquín te esperan Vos podés reservar lechón entero Y te lo llevas directamente a tu casa Nuevas opciones para vacacionar De Flamingo Travel Mar del Plata 29 de febrero 4 y 8 de marzo 5 días 4 noches Con desayuno 94.990 pesos En Hotel Compostela Con la extensión 114.990 Hotel Flamingo Con pensión completa 129.990 129.990 En Hotel Flamingo Mar del Plata 13, 18 y 23 de marzo 6 días 5 noches Con desayuno 104.990 pesos Hotel Compostela Media pensión 128.990 Hotel Flamingo Con pensión completa 147.990 Hotel Flamingo Consultas En tienda Travesuras Venegrano 739 Con Carina Huida Al celular 2325 68 29 93 En Agil Pesos Obtené tu crédito inmediato Y con mínimos requisitos Tu DNI Un servicio a tu nombre Y recibo de sueldo Ahora Promo Amigo Preséntanos uno Que saque un crédito Y te regalamos 5.000 pesos Cuotas bonificadas Llevas en 7 12 o 15 Y te regalamos la última Además contamos con servicio de Rapi Pago Te esperamos en Saavedra 706 Teléfono 443515 Whatsapp 1158681100 En Agil Pesos Yo puedo A vos, ¿te gustan las pastas? Si son las de Tuti Pasta Seguramente Una gran variedad En los rellenos de Rabiolis y Sorrentinos Calabaza y Mozzarella 4 Quesos Jamón y Queso Verduras y Mozzarella Verduras, Mozzarella y Jamón Ricota y Parmesano Además Los tradicionales tallarines Gnocchis de Papa y Canelones También las salsas Fileto Rosa y Bolognesa Excelencia en sabor Y calidad Podés abonar tu compra Con cuenta DNI Te esperamos en Avenida Mitre 1017 En La Pérgola Ubicada en Rodríguez, Ollo y Daulín Vas a encontrar un lugar de recreo Con ambiente familiar y climatizado Pileta para adultos y también para niños Comedor, parrilla y galería Capacidad para 45 personas Para realizar un evento social Cumpleaños, bautismos O simplemente disfrutar en familia De momentos inolvidables y felices Reserva tu estadía con anticipación al celular 2273-418639 En Noveltees Está toda la colección de temporada 2023-2024 Las texturas y colores vibrantes Que le darán belleza a tu silueta En jeans, polleras y bermudas De la marca Nahana Podés abonar con billeteras virtuales Cuenta DNI, tarjetas de crédito y débito En Noveltees Cristina te espera En Avenida Mitre 789 Cocina Gluten Free By Thalia De Thalia Basanta Te ofrece una gran variedad de productos sin gluten Aptos para celíacos Y para toda la familia No dudes en visitarnos en nuestro local Ubicado en Saavedra 769 Podés realizar tu consulta al celular 2273-43-8016 O en nuestras redes Arroba Cocina Gluten Free By Thalia Te esperamos En Carmen de Areco Lo de Poggi De Hugo Raffaelli Ferretería por mayor y menor Ferretería por mayor y menor Hierros Chapas Chapas color Perfiles Tubos Aislantes Machimbres Tirantes y melaninas Postes Alambres Varillas Tejidos Tranqueras Agente oficial hecho Repuestos y servicios Motosierras Motoguadañas Motoimplementos Generadores y tractores Todo en cañerías para gas y agua Sigas Termofusión Y Aqua System Anexo Pintura Y afines Lo de Poggi Amplia financiación Y entrega a domicilio Sin cargo Mejoramos cualquier presupuesto Ascuénaga y Belgrano Teléfono 44 2378 Whatsapp 2325 42 1369 O 42 1378 Este próximo lunes En Carmen de Areco Se festejan los carnavales Y te queremos contar lo siguiente En carnaval no todo vale Carnaval es libre de violencia Que la alegría sea para todas y todos En el carnaval nos vivimos entre todas y todos Hay que bailar las mujeres Porque acabaron conmigo Hay que bailar las mujeres Porque acabaron conmigo ¿Qué será de los pobres Juanes? Sin dinero y sin cariño ¿Qué será de Juan Esteban? Sin dinero y sin cariño Toda la pizza de pizza sector Las cosas de Daniela Berardi De mis tres soles Mis tres amores Riquísimo Todo es recomendable Nada va al aire, digo Pero bueno Ni que sea una vez por semana Mire, que lo tenía preparado En la otra tanda En la presentación del programa Y me olvidé Mire, de entre telas Mire, qué bonito lo que hace Laurita Laurita Orsi De entre telas Mire, toda personalizada La mochilita Puede ser para el maternal Puede ser para el jardín Mire, todo lo que tiene Mire, esta es la mochila Después viene Con una servilletita Que también Son personalizadas Así que Ustedes eligen los modelos Un babelito Para que no Cuando comen Para que no se ensucien Mire, todo esto trae El mantelito individual Todo plastificado Todo práctico Para Le pasa a usted un trapito Con lavandina O desodorante Y todo eso viene Adentro De la cartucherita Así que Todo espectacular Fíjese En las Están en las redes sociales En Instagram Entretelas.com O Si tiene el contacto De Laurita Orsi Póngase en contacto Con ella Ha hecho muchísimas Muchísimas Este Mochilitas Muchísimas Y No se quede usted Sin la suya Para Para su niño Para su niña ¿Verdad? Así que Ya me olvidé Ahora sí Estamos Hemos cumplido Con la Con la presentación Bueno Después pasamos Al final Pasamos las Las fotitos De la promoción De Dulce Carona Mientras tanto Si Calitos abre el plano Tenemos una belleza Aquí adelante Con su mamá Gracias Tata Gracias mi vida Gracias Marcela Gracias a vos Yo Cuando abrí la puerta Usted no sabe Cómo me impactó Ni le digo Yo le llevo acá Un enano Sótalo La belleza Que tenemos aquí En el estudio Hermoso Hermoso Cata Bienvenida Tesoro Muchas gracias Estoy muy contenta La verdad Bueno Me alegro Me alegro Que te sientas Cómoda Desinhibida Como en casa Gracias Y bueno Y Marcela Una gran luchadora Y una Es que Te ha Recibido El sostén Que necesitas Para este mundo De modelaje Porque aparte Este Es también Es una carrera Que comenzás De chiquita Marcela ¿Verdad? Ella de chiquitita Lo único Que usaba Eran los zapatitos Esos de cotillón Sí De plástico Sí Con esos Corguía Para todos lados Saltaba Bailaba Bueno Vivía en tacos Tal vez así Que cuando se puso Los tacos Que tuvo que Desfilar para San Orén Que estaba todo mojado Ella no se dio cuenta De lo finito Que era el taco Este Y las chicas le decían ¿Te fijaste el taco? No Dice Lo claro Yo estaba acostumbrada Ella creció Sobre los tacos Sobre los tacos Sí Así que de chiquita De chiquita Con las primas Seguramente Con tus Compañeras Jugaban Y jugarías A ser un modelo Porque es una de las Es la fantasía Me parece De la mayoría Cuando sos niña ¿No? Sí, sí A ella le gustaba Así La ropa ¿Viste? Y siempre Igual compartías Con las personas Horas más Con los primos Y siempre Fuimos una familia Viste Éramos vecinas Así que Claro Nos reunimos Siempre Todos Los Rodríguez Las fiestas Que hacían Los Rodríguez Y se llenaban La cuadra De punta a punta De autos Y de camionetas Cuando se juntaban Con tus abuelos Sí ¿Y te acordás Marcela? Que tu mamá Tenía peluquería Y nosotros Cuando empezamos a salir Salíamos las cuatro Todas Vos Yo Mi hermana Y Patricia Claro Salían Y ahora están acá Y ahora mirá Donde estamos Patricia ha venido Unas cuantas veces Al programa Sí Patricia ha venido Así que Pero bueno Hoy le tocó A Marcela A Catarina Y a Catarina No A mi madre Claro No Cuando Yo tengo Bueno Bueno Pero hoy Tienen las dos Una Como Que has triunfado Llegado a la carrera O a tu techo Llegaste a tu techo Eh no Todavía no No ¿Qué te gustaría? Es que también Soy muy ambiciosa Creo yo ¿Y seguro? El tema es que Bueno También priorizo mucho Aprendí a ser muy paciente Pero bueno ¿Qué edad tenías Cuando hiciste Tu primer viaje Al exterior? 18 18 18 años 18 años A un lugar Totalmente ¿A qué lugar Fue la primera vez Que viajaste? A Italia A Italia Mirá Un sueño Para Para muchas Que no todas Llegan Las condiciones Tu cuerpo Tu esencia Tu belleza Porque tiene como Una belleza oriental ¿No es cierto? Sí Cuando está Tiene como rasgos ¿No es cierto? Cuando está en Italia Creen que es italiana Y cuando está en Francia Creen que es francesa Y este Por los rasgos Por los rasgos Sí Pero que tiene una mezcla Una mezcla de todas Las naciones Bueno Contame Carlitos Si quiere Usted vaya pasando Las fotos Del primer grupo Este De Caterine Que te dicen Cata ¿Verdad? Cata Así vemos Parte Poquitas imágenes Toda tu trayectoria O bueno Por lo menos Lo más impactante Porque has viajado A Milán París París Londres Japón Menos Menos A Estados Unidos Claro Ahí le erré Es una de las metas Bueno Pero igualmente Lo llamaste Así que Ojalá Como te llamé Cuando las encontré En el consultorio Y había soñado Con ustedes dos Explicanos Donde es Cata París París Mirá Esta es la que Vos sos la primera Esa somos Ella sí Sí En realidad Ese dice El tercer look Ajá Esas fueron fotos Para una revista De maquillaje En Australia ¿En Australia? Sí Acá Ajá En Buenos Aires Con una marca De ropa Roberto Cavalli ¿Qué nacionalidad? Italiana Italiana Esa también Esa es tu y yo Acá Mirá Claro Es una moda Que por ahí Uno no ve Después había una Esa mosquina Mosquina Bueno Roberto Cavalli Fue un lunes Esto fue un martes Creo El día El día El día Después Mirá Bien Qué hermoso Es una carrera De mucho esfuerzo ¿No? Eh sí La verdad que sí Bueno Como Como todo Como todo El llegar Hay muchas reglas Son muchos esfuerzos Y al llegar Muchas obligaciones Sí Responsabilidades ¿No? Sí Aparte Bueno Un horario Un ¿Eso es acá? Bueno Japón Eso es Londres Eso es Italia Eso es acá Mirá En la Hace Unos meses atrás Fue en octubre Que hice Alta costura Mirá Esa es de Makeup O también es de Pelo 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 Y ese fleco Fucse También No veía nada Eso A las otras chicas Se lo cortaban Ay qué hermoso Esa Mirá Italia Italia Sí Julio Del año pasado En julio Del año pasado Sí Londres Como que está Como todo mezclado También Claro Sí Sí No importa Es para que El televidente Tenga la posibilidad Y no tiene las redes Para que vea Sí Tu parte Cuando decís De los desfiles Aparte Vos fijate Cuántos modelos hay En Argentina Y las ves que desfilan Solamente acá En desfiles Bueno Por ahí en las provincias O Uruguay O Mar del Plata O Misa Pero Son reconocidas Más en el exterior Que acá En Argentina Acá en Argentina Se las reconoce Por otros temas Pero la La modela internacional No es muy reconocida El trabajo El trabajo Claro Por ejemplo Que te exigen ¿Qué te exigen Cata? ¿Qué te exigen Para tu carrera Ahora que llegaste? No Me han exigido Medidas Pero aparte En su momento Bueno El pelo Tengo que tenerlo cortito Ajá Ah Tenés que tener El cabello cortito Sí Tengo que tenerlo El pelo cortito ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Porque en Europa En su momento O sea Si ella quería Trabajar en Europa Tenía que tener Un Como un estándar ¿No? Claro A ella por ejemplo Le cortaron El estilo Serac Ajá Y fue un boom En Europa Mirá Gracias a eso Que en exclusiva En San Orán Claro Estamos hablando De San Orán Sí Después por ejemplo Le dijeron Mirá Si querés ir Para San Orán Tenés que tener El cuerpo todo marcado En dos semanas Ella se marcó En casa Claro ¿Te mataste? No Y tenían como El cuerpo Se adora Entonces bueno Claro Te exigían Tenés que verte Como Tu cuerpo Tiene que ser Como una boxeadora Así que Ese era el ¿Por qué Es una moda? Es porque Su representante sabe Que allá están Buscando eso Claro Y por eso No sé si también Él sabe En realidad Es que A cada persona A cada modelo Le exigen Cosas diferentes En realidad En realidad En realidad Más o menos Lo mismo Pero A una Modelo Que es rubia Ojos celestes Y tiene más Tiende más a ser Como Barbie No le van a cortar El pelo cortito No le van a existir Este marcado Como una boxeadora No le van a dar Otro estilo Claro Le van a dar El estilo más De princesa Delicada Claro Siete medidas Pero No sé En realidad Son como Las mismas exigencias Pero cada una Va En su momento Mi representante Bueno Ahora también Pero Él ve Que yo puedo Marcarme fácilmente Que yo tengo El cuerpo para eso Y que Nada Es eso Así que Sos exclusiva De Saint Laurent O ya En una temporada Y ahora No Fue en la temporada Fue en la temporada Sí Igualmente Gracias a Dios Me siento Teniendo en cuenta Pero Fue bueno Así que ¿Tenés idea Cuántos Cuántos viajes Hiciste al exterior? ¿Cuántos viajes hiciste? Sí Italia Por seis meses París Por tres meses Fui a Londres Por un mes Vine acá Por dos meses Después Fui a Italia Por quince días Fui a París Por tres meses Vine acá Y después fui a Japón Por unos seis meses Y a Italia Por unos seis meses ¿Y cómo haces con el idioma? Acá Yo me fui acá Y te reís ¿Por qué te reís? Porque te reís ¿Viste cuando uno en la secundaria se estudia inglés? Sí, estudia inglés Lo vas a necesitar Y los adolescentes se niegan No, no quiero No, no voy a aprender inglés Bueno Tuvo que aprender en dos semanas En dos semanas tuviste que aprender Un poco más en realidad Ah, pero sí Sí O sea, en tres meses Yo estuve El primer viaje que hice fue seis meses Sí De enero a Bueno, no, en realidad fue un poco más Sí Bueno Sí ¿Cómo? Sí Sí Igualmente Porque te tenés que Porque ella tenía que salir en tres meses Y volver a ingresar Y no lo podía hacer Porque tenía mucho trabajo Claro Así que bueno Fue arriesgarse No, y aparte también Sí También igualmente El tema económico tampoco me lo permitía Claro El tema económico no me lo permitía tampoco O sea, este año estuve Seis meses en Japón También me dan 90 días Para que esté Tenía que salir Por 48 horas Y volver a entrar Ah, mirá Y se fui hasta Hong Kong Sí Y de Hong Kong volví a Japón Cuando vuelvo a pasar Me hicieron Me dejaron 90 días más Mirá Pero obviamente tenía El Había trabajado un montón Tenía el Vengo trabajando ya hace tiempo Años Claro Hace cinco años Fue un modelo internacional Y entonces Ya no es solamente que puedo abarcar La estadía allá La comida Claro Y el pasaje Sino que también puedo agarrar Y si me dicen Bueno, te creemos acá Viajas Y puedo Viajar dos días A un lugar Y volver Para que me den más días Claro Tengo esa posibilidad Y Porque también es Irte Y pagar Claro Ahí hasta volver de nuevo Y seguir Viste Manteniéndote Y yo gracias a Dios Me mantengo con mi trabajo Claro Pero en su momento Como dice mi mamá Tenía 18 añitos Y nada No pude Hacer eso Entonces Bueno, me quedé Bueno, pero Porque eras inmadura también Bueno Recién estaba saliendo Claro Bueno Esa es una de las cosas Y uno siempre quiere Viste Protegerlos Y decir Mira que va a pasar esto Va a pasar otro ¿Estás segura? Claro Sí, sí, sí Vos despreocupate Claro Esa es totalmente independiente Claro Porque estas chicas de 18 años Están haciendo Toma tomate en la avenida Y sí, de noche Pero bueno Se juntan de noche Pensando que van a estudiar Una carrera terciaria O por ahí se quedan acá O por ahí hacen un curso Este Por ahí de algo Que les ofrece acá La ciudad Pero Vos pintaste alto Pintaste alto Y te jugaste Y te salió Pero cada uno también Las posibilidades que tiene uno O sea Es también tu capacidad Cata Es la capacidad Marcela Estábamos en Buenos Aires Y La contratan para Para hacer fotos Unas chicas Que tenían que hacer una tesis Y algo así era Sí Bueno Vamos a un bar La maquilla Las chicas Ahí en el bar Todo Y Gala y yo Nos quedamos en el bar Tomando algo Mientras ella iba a hacer una foto Claro Y entra en eso La maquilladora Y me dice Vos tenés que ver a tu hija Lo que es tu hija Y yo le miraba No, no, no Dice Vení Y yo no entendía Claro A qué se refería Vení a ver Lo que es tu hija Frente a la lente Es terrible Ella se transforma Entonces No estaría pasando A la hora Bueno No estás trabajando Estás de vacacionar Pero Sí Era 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 Ahí cerca De la De la facultad De Derecho Claro Sí Bueno ¿Y qué sentiste Cuando la viste? Porque No lo podía creer Porque era O sea Continuamente Mirando a la cámara Y tirando diferentes poses Y diferentes Pero era Ahora De mi Era malo Y yo veía Que la fotógrafa Se tiraba al piso Claro Y sacaba de abajo Sacaba de arriba O sea Entonces Ellas nos explicaban Que para ellas Es valiosísimo Ese trabajo Claro Y hay trabajos Que ha hecho ella Que la han felicitado Porque un trabajo Que por lo general Lleva cinco horas En una hora Ella ya sacó Todas las fotos Y por algo Por algo La contratan Y pisan Las pasarelas Le han pasado cosas Muy Muy loco Muy loco Como conocer Por ejemplo Toda la colección De Bulgari Que nadie Nadie llega A entrar A ver Ella pasa por una puerta Y dice Vení, vení Vení por acá Y entra Y era toda La colección De joyas Y ella dice ¿Qué hago yo acá? O sea Cosas muy locas Yo cuando abrí La puerta Que estaba Yo la vi así Y me impactó Porque bueno Tienes un modelo En violeta Por favor Mirá Mirá lo que No se te dé la cabeza Mirá Después la vamos a Cuando como debo Las cámaras Te vamos a mostrar Pero describiros Tu ropa Por favor Ah es de Issei Miyake De un diseñador Japonés Que hice fotos Para ellos Es más Yo te mandé La foto Me mandaste Pasaron La vi De ahí De ¿Cómo se llama? Ay me olvidé La Que sale La vidriera Claro La vidriera Fue una campaña Que salió La foto En la vidriera Todo Y me regalaron Me regalaron Te regalaron El vestido Es precioso Es una versión de Please please Es todo Pleaseadito Claro Pero estábamos Lo mirábamos con Marcela Cuando nos salió Porque realmente La pusimos frente El espejo Ahí le sacamos Una foto Una cuanta foto Es como un rectángulo Cruzado en la espalda Pero Es como que doblado Yo le digo a Marcela Mirá nosotros con eso Se ve que nos pusimos Un martel Marcela A ella solo Le queda así Gracias A ella solo Gracias Este Sí Y son modelos exclusivos Que Ella por ejemplo Cata es muy sencilla Entonces Fue un día A una tienda Y Ay a ver si está mi vestido Buscaba ese vestido Y entonces Le explicó No Es ella Es único Porque Son como obras de arte Gracias Me siento halagada Sí Que han venido Los invitados de María Rosa Con un modelo exclusivo Sí Bueno Que lo tenés únicamente vos Muchas gracias No La agradecida somos nosotros Con Carlitos De tenerte acá De verte como sos De verte de entrecasa Claro De verte de entrecasa Porque yo me imagino Que Tu vida En otro país Obviamente Sin el calor De la familia Ay me voy a emocionar No mi amor No No te emociones Bueno Eso sabés De qué habla Que sos de carne y hueso No sos un producto Tal cosa Porque es el esfuerzo tuyo Sí Bueno Bueno Listo No lo vamos a Contame vos Marcela Vos me sentís como que Estuviste acá otra Más que va a llorar No 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 Nosotros le decíamos Cuando ella tenía 18 años Le decíamos Que no es casual Que cuando Recién recibida Porque ella Cuando Se recibió De Multitalen Sí bueno, lo primero que tuvo fue el desfile en en Pinamar allá fuimos con el padre y todo, y ya después de ahí, el próximo trabajo fue viajar ese es el desfile que te gritaba Cata, Cata tu papá me gritaba, pero no escuché eso ella no escuchó ya no lo gritaban ahí cerca si, si, si el padre amaba él por el caminar ya sabía que modelo era él le encantaba todo eso y él las reconocía en la calle y yo decía, no, no es si, es y bueno, estábamos viendo una noche un desfile que bajaron las escalinatas como bajó ella con el flequillo acá y claro y después ya, bueno, tuve la suerte de de verla y Andrea que estaba acá en Argentina también fuimos a verla ¿cuánto hace que no la vea Andrea? no la vimos el año pasado ah, la vio el año pasado y vino y fue el desfile de ella en Buenos Aires así que este no, re contenta aparte, o sea para Pani también Pani Margot desfiló y ella no sabía y fue la que cerró el desfile o sea Pani le dijo Cata abrís vos cerrás vos sos la primera y el lugar que ocupan cuando aparece la modelo es muy importante en Saint Laurent fue tercera en Mosquino fue cuarta en Mosquino fue cuarta y también cerré el desfile con Pani que bueno son amigos con Pani también, o sea era la única de vestido rojo todo el resto de la colección era negro y Pani dijo Cata vas vos y lo mismo pasó con otro desfile que cambiaron ellas van a ensayar el esquema Mosquino van y ensayan hacia donde tienen que doblar como ahí pasaron la filmación de Mosquino cuando veíamos nosotros que ella venía ella se iba a chocar con la otra chica y en un segundo el pie lo pone de costado y le da ese segundo a la compañera para que pase claro puede pasar está en vivo entonces puede pasar cualquier cosa claro y justo la temática era caminar era ir no es fácil uno lo ve no ve esos detalles no, tal cual pero es fácil bueno, algunos dicen es solamente caminar bueno no, no es caminar la filmación yo la ve ahora y bueno como la pasada después fijate ella si llevaba el pie así se chocaba la chica claro y en un segundo lo pone de costado y es ese segundo para que la compañera que ella pase no, es fascinante tenés una de las fotos que vos me parece que me habías explicado que tenés una camisa así con mucha con mucha manga una belleza claro que era se la puso para un disco alguien muy conocido ah, sí que estás preciosa en esa foto para un disco sí creo que para un disco para una película que la llevó ella la camisa o vestido no sé qué es y la puso es la misma que llevaste vos y bueno y ahora estaba ahí y con todo que acá todo pisado cuando hiciste el desfile acá en Buenos Aires en las escalinetas de la facultad ¿de eso estás hablando? sí ¿te acordás que lo vimos después? no, no sé dónde era pero estás vos sentada así así y con una camisa o una blusa o una pelotada no, es la de Emily en París y acá viene una manga grande con plis con plisados así es como un ángel exacto ¿de quién es? ¿quién la llevó? esa es de Roberto Cavalli yo lo hice para una revista Áltares de Inglaterra y después bueno yo tengo a mi prima Micaela sí le mando un saludo a Mica que me decía antes de ir a Londres que fue un mes estuve tres meses en París y Micaela por primera vez en París y Micaela vio Emily en París y me decía acá te tenés que ver acá te tenés que ver la serie esa y yo bueno está bien después la veo fui a Londres hice las fotos salió la revista fueron tres ediciones y fui la tapa de esa revista ¿con ese con ese con ese no no fue con otro look porque fueron diferentes me imagino que la tenés en la revista no la de la tapa no ¿no las tenés? no trajimos las revistas no trajimos ninguna bueno mandame después fotos así mañana cuando haga el álbum bueno nos volvíamos no importa no importa disculpa después vi la serie y justo aparece Emily con eso ¿qué es? ¿una blusa o un vestido? no es un traje un traje que se cierra pero en el traje adentro le pusieron es como un cartón no sé no sé si es cartón y deja que todas las salas estén fijas fijas sí pero qué belleza también digo es como gris y negro claro a ella sola a ella sola marcel a nosotros con eso es exótico el tema es que eso también es que vos tu belleza es exótica tu belleza es eso por eso cualquiera no encaja cualquiera no encaja donde encajaste vos gracias cual sería tu pecho cambia cambia o sea según como la maquillan o la peinan o queda el contorno de la cara redonda o cuadrada a cuadrada cuadrada a cuadrada es algo que no la magia del sí también sí también ¿qué te gustaría? ¿querés que cuente mi tope? sí y nos vamos a la tanda contalo ir a Estados Unidos ir bueno cuando vayas a Estados Unidos por favor me mandás una foto en mi contacto después vengo me venís al programa y me contás la experiencia porque ya te lo anuncié perfecto ya te lo anuncié hacemos un cliente chicas muy bien por todos tus éxitos éxitos para vos no por favor mirá ¿sabés cuál es el éxito? que estén ustedes esta noche estemos acá pasando un grato momento junto con Carlitos que están trabajando solitos gracias Carlitos y y estamos haciendo este programa claro para la gente del otro lado y para las que nos van a ver después por YouTube o que van a ver la repetición gracias así que un placer chicas es un placer gracias aparte de tenerla de mi mamá acá también chin chin por eso chin chin mostramos la foto de Dulce Carola fíjese que cosas ricas para regalarle a su amor a su amante a su media naranja miren que lindo son todos mormoncitos que van adentro de un frasquito fíjese son las propuestas ¿no es cierto? y en el fíjese feliz día amor ¿eh? en la tapa del frasco ese miren que linda eso es lo que nos ha regalado que se lo vamos a regalar a ustedes chicas esa es otra propuesta claro y bueno está la otra propuesta de los cubanitos este Carlito fíjese que se le ha pasado son tres fotitos ese ¿es sola? ah bueno después le pasó la otra si la vemos porque es muy linda esa es un cucuruchito y cada cucurucho forma la palabra amor ¡ay! así que bueno nos vamos a la tanda nosotros estamos ya en Medruidad vaya que tengo que cumplir con todos mis publicitantes y no me van a sacar la propaganda a la tanda gracias ¿cuál es el punto de encuentro en Carmen de Areco en el que podés disfrutar las más ricas cremas heladas y con el más variado gusto? sí es heladería África contamos con cómodas instalaciones un patio de juegos para niños lo mejor para disfrutar en familia y en el corazón de la ciudad Avenida Mitre y Moreno acercate te esperamos heladería África este próximo lunes en Carmen de Areco se festejan los carnavales y te queremos contar los siguientes en carnaval no todo vale carnaval es tigre y violencia que la alegría sea para todas y todos en el carnaval nos vivimos entre todas y todos Forrajes Mundo Animal en Dufi entre Saavedra y Belgrano venta de alimento y accesorios para mascotas te esperamos Forrajes Mundo Animal Con Celcanet hace que tu negocio vuele planes de hasta 50 megas para comercios y todo tipo de emprendimientos si estás en la web querés Celcanet lo más rápido lo más seguro y con los mejores precios Celcanet el internet que necesitas Buscas adquirir tu primer vehículo o cambiar el auto simplemente pasa por Ianito Automotores donde vas a encontrar variedad en marcas y modelos 0 kilómetro y usados con un increíble stock en unidades amplia financiación solo presentando tu DNI también motos 0 kilómetro y usadas y te la podés llevar sin anticipo financiamos toda la unidad en Carmen de Areco Avenida Mitre 935 en Rawson San Martín esquina Vieites Areco Semillas desde 1982 brindando soluciones confiables y servicios de calidad a través de nuestro conocimiento y trayectoria estamos donde está la vanguardia productiva argentina Petroagro más de 35 años creando alimentos para el mundo producidos de manera sustentable con la mejor calidad para los mejores negocios Aval Fertil Aval Fertil Sociedad de Garantía Recíproca Acompañando a nuestros productores y empresarios de nuestra comunidad para acceder a las mejores líneas de financiación Areco Semillas Petroagro y Aval Fertil Casa Central en Carmen de Areco Ruta Provincial 51 Kilómetro 119 Teléfono 02273 440042 Gisela Escandrolio negocios inmobiliarios venta de lotes quintas campos y propiedades en Carmen de Areco y la zona realizamos tasaciones y administración de alquileres celulares 2325 659805 y 2325 658402 Rivadavia 879 Gisela Escandrolio negocios inmobiliarios matrícula 3649 Almacén de frutas y verduras en Avenida Mitre 769 pegado al Banco Nación variedad en frutas y verduras productos de dietética maples de huevos bidones de aceite dulce de leche casero miel pura salames quesos snack y mucho más pedidos al 2325 458777 o 2325 478024 horarios de atención de lunes a sábados de 8 y 30 a 13 y de 16 y 30 a 20 horas domingos y feriados de 9 y 30 a 13 horas seguinos en redes sociales y aprovecha todas las ofertas que tenemos para vos te esperamos quien no recuerda a la señora delia y al doctor Echenique en su farmacia del pueblo con más de 60 años de trayectoria en la esquina de avenida Mitre y Rivadavia el tiempo ha pasado hoy su nieto Facundo continúa con el legado farmacia Galesio atención de todas las obras sociales accesorios para bebés artículos de perfumería toda la línea de toallas y protectores femeninos también en productos faciales herborestería y la mejor atención farmacia Galesio ZNR Laboratorio realizamos los siguientes análisis clínicos microbiológicos genéticos libreta sanitaria preocupacional físico químico y microbiológico de agua PAP consulta por otros además contamos con extracción a domicilio teléfono 22 73 41 19 64 ubicado en Azcuénaga e Ignacio Canal horario de atención de lunes a viernes de 7 a 13 y de 15 a 19 sábados de 8 a 12 horarios de extracción de 7 a 10 y 30 y sábados de 8 a 10 y 30 ZNR Laboratorio en Carmen de Areco llegó el 2x1 tan esperado cuento en qué consiste la promo eligen dos pares y abonan sólo el de mayor valor el otro es gratis pueden ser diferente número también diferente modelo arrancan en 30.000 pesos así que pueden venir con una amiga y aprovechar la promo las esperamos que se pasen las horas pegadito en tu boca puede acabarse el mundo pero nunca esta historia baila nena con mama múltiples alimentos naturales es una dietética integral que te ofrece productos orgánicos aptos para celíacos diabéticos vegetarianos y veganos podés encontrar harinas féculas semillas legumbres cereales especias congelados yogures quesos jugos y más pasa por múltiples y lo podés comprobar envíos a domicilio sin cargo seguinos en instagram y facebook como múltiples guión bajo alimentos guión bajo saludables o comunicate al 23 25 56 0606 nos acompaña en los invitados de maría rosa la concejal carina jeffler entre punto telas punto td punto cumple todas tus fantasías en telas para recibir a tu bebé vos o tu hogar comunicate vía facebook o instagram a entre punto telas punto td punto disfruta de las pequeñas cosas cada pequeño cambio suma muchísimo en el hogar de tus sueños pero no te estreses la clave está en no dejar de armar tu espacio que tu hogar sea tranquilidad y bienestar blanco y más deco tips home deco decoración de interiores hogar podés abonar con tarjeta de crédito débito y mercado pago en carmen de areco blanco y más querés pintar o decorar tus ambientes te gustaría colocar texturado o impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio necesitas arreglar tu techo visita pinturerías del carmen tenemos líneas completas de pintura texturados cielo rasos de pvc construcción en seco pisos flotantes y de pvc terminaciones y repintado automotor además herramientas y accesorios sucursales en avenida mitra y ascuénaga y ribadavia e ignacio canal pinturerías del carmen incorporó a su línea de productos alba sistema color con más de 2.500 colores a tu elección consultanos desde alaska representantes directos de primeras marcas en productos congelados pollo pescadores pollo pescado mariscos y vegetales venta directa de fábrica don jonte de chacinados y embutidos milanesas y hamburguesas de pollo carne cerdo y pescado línea completa de quesos ventas al por mayor y menor seguinos en instagram y facebook arroba desde alaska congelados te esperamos en belgrano y ribadavia de lunes a sábado de 8 a 13 y de 17 a 21 horas domingo de 9 a 13 horas teléfono 2273 42 6771 alberto moncho e hijos sociedad anónima centro de servicios monsanto general roca 577 teléfonos 44 31 13 44 31 19 email info arroba moncho hijos punto com punto ar en tecnología pérez desde hace 60 años aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en carmen de areco buenos aires y las breñas chaco tecnología pérez 60 años de confiabilidad calidad y servicio para argentina y el mundo en un emprendimiento familiar marcelo y joaquín berlangieri te ofrecen quincenalmente los domingos de la parrilla a tu mesa lechón asado chancha asada con pelo costillar y si querés asado o pollo por encargue simplemente tenés que hacer tu pedido al celular 11 50 15 26 71 o en castelli 446 a entregar a partir de las 12 horas marcelo y joaquín te esperan vos podés reservar lechón entero y te lo llevas directamente a tu casa nuevas opciones para vacacionar de flamingo trabe mar del plata 29 de febrero 4 y 8 de marzo 4 y 8 de marzo 5 días 4 noches con desayuno 94.990 pesos en hotel compostela con la extensión 114.990 hotel flamingo con pensión completa 129.990 en hotel flamingo mar del plata 13 18 y 23 de marzo 6 días 5 noches con desayuno 104.990 hotel compostela media pensión 128.990 hotel flamingo con pensión completa 147.990 hotel flamingo consultas en tienda travesuras venegarano 739 con carina huida al celular 23 25 68 29 93 en ágil pesos obtené tu crédito inmediato y con mínimos requisitos tu dni un servicio a tu nombre y recibo de sueldo ahora promo amigo presentanos uno que saque un crédito y te regalamos 5000 pesos cuotas bonificadas llevas en 7 12 o 15 y te regalamos la última además contamos con servicio de rap y pago te esperamos en saavedra 706 teléfono 44 35 15 whatsapp 11 58 68 11 00 en ágil pesos yo puedo a vos te gustan las pastas si son las de tuti pasta seguramente una gran variedad en los rellenos de rabioles y sorrentinos calabaza y muzarela cuatro quesos jamón y queso verduras y muzarela verduras muzarela y jamón ricota y parmesano además los tradicionales tallarines gnocchis de papa y canelones también las salsas fileto rosa y bolognesa excelencia en sabor y calidad puedes abonar tu compra con cuenta dni te esperamos en avenida mitre 1017 en la pérgola ubicada en rodríguez hoyo y daulin vas a encontrar un lugar de recreo con ambiente familiar y climatizado pileta para adultos y también para niños comedor parrilla y galería capacidad para 45 personas para realizar un evento social cumpleaños bautismos o simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices reserva tu estadía con anticipación al celular 22 73 41 86 39 en novelties está toda la colección de temporada 2023 2024 las texturas y colores vibrantes que le darán belleza a tu silueta en jeans polleras y bermudas de la marca nahana puedes abonar con billeteras virtuales cuenta dni tarjetas de crédito y débito en novelties cristina te espera en avenida mitre 789 cocina gluten free by talia de talia va santa te ofrece una gran variedad de productos sin gluten aptos para celíacos y para toda la familia no dudes en visitarnos en nuestro local ubicado en saavedra 769 puedes realizar tu consulta al celular 22 73 43 80 16 o en nuestras redes arroba cocina gluten free by talia te esperamos en carmen de areco lo de polli de hugo rafaeli ferretería por mayor y menor hierros chapas chapas color perfiles tubos aislantes machimbres tirantes y melaninas postes alambres varillas tejidos tranqueras agente oficial hecho repuestos y servicios motosierras moto guadañas moto implementos generadores y tractores todo en cañerías para gas y agua sigas termofusión y aqua system anexo pintura y afines lo de polli amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo mejoramos cualquier presupuesto ascuénaga y belgrano teléfono 44 23 78 whatsapp 23 25 42 13 69 o 42 13 78 que todo lo que hablamos recién en la tanda que cuando carlitos anunció que que íbamos al aire, salté de las cámaras. Sí, sí, está igual, está igual. Bueno, acordate de... Bueno, vamos a una sola preguntita y después quiero pasar a un momento especial. ¿Momento especial? Sí. ¿O querés que vayamos ahora? No, primero la preguntita y después hablamos de tanto, ¿cómo llegaste a la agencia? ¿Dónde estás ahora? ¿Querés que hablemos de tu papá, de lo que estuvimos hablando en el corte? Sí, en tarde porque fue una charla religna, pero bueno. ¿Querés que cuente la anécdota? Exacto. ¿Sí? Exacto, sí. ¿Cuánto hace que no es tal flaco físicamente? Él falleció en 2018. 2018. Justo cuando vos estabas lanzándote en la carrera, ¿no? Él era fan terriblemente de... ¿Quería que ella fuera? Sí, sí. ¿Quería me había dicho? Si Cata se va al exterior, vos vas a acompañarla. Y yo le decía, tengo otros dos chicos de trabajo. Claro. O sea, yo no voy a poder. O sea, yo no voy a poder. Tampoco teníamos la economía. Claro. Claro. Para acompañarla, ¿no? Claro, tal cual. Entonces le digo, no, yo no voy a poder ir. Bueno, pasa lo que pasa con él y entonces, bueno, ella se tiene que ir al exterior a los seis meses. Claro. Seis, siete meses se tiene que ir. Después que se fue el flaco. Ella es en mayo y ella se va en febrero, creo que hay más de... ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, ¿tiene él el desfile de Saint Laurent? No, el desfile de Saint Laurent. No. No. El después. Bien. Fue la pandemia. ¿Querés que te cuente desde un principio? No, no, contame del desfile ahí. Te cuento desde un principio, ¿no? Sí, sí, sí. O bueno, sí, el desfile, claro. El desfile, esto pasó, yo por primera vez me fui en 2019, pandemia 2020. Claro. O 2021. Yo me voy por primera vez a París. Después de haber estado los seis meses en Italia, estuve acá, pandemia todo, voy a París, hago el desfile de Saint Laurent, y ya habían pasado un par de años, y cuando yo doy toda la vuelta, que ya hice la pasada, escucho un cata de la gente, donde está sentada la gente, que está mirando el desfile. Al fin de una búsqueda y resultó... Sí, sí, en ese momento se llamó Miguel. El tema es que no había gente, o sea, la primera vez en París, después de pandemia, ¿no? Tampoco tan conocida, no entendía, porque quién podría haber gritado en mi nombre. Y viste que yo te dije, ¿no? Escuché en Pinamar cuando él me gritaba. Cuando él te gritaba. En Pinamar que estamos hablando de 2018. Claro, en 2021. Y eso sí lo escuché. Claro. Eso sí lo escuché. Mirá que había, estaba, bueno, la cascada de agua en el medio, haciendo ruido, haciendo ruido, música, haciendo ruido, sí. Y lo escuché, lo escuché, sí. Eso te da como un, como una seguridad, ¿no? Que no estás sola. Sí, tal cual. Esa, esa, ese, que está, que está acompañada. Sí, 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 sí. Claro. Seguramente, sí. Seguramente, seguramente. Porque... La única manera de poder estar acompañándola. Y poder estar acompañada, que vaya él, vos tenés que quedar con otro chico. Sí, tal cual. Bueno, tengo una sorpresa para ustedes. Bueno, ok. ¿Eh? Carlitos, vamos, miren el monitor, chicas. Ay, tengo miedo. Estamos la abuela y yo. Queríamos saludarlas a las dos, a una por la trayectoria que ha tenido en el exterior, cuando se fue, y esperemos que sigan los éxitos, que sabemos que van a seguir. Y a la mamá, porque no es fácil como mamá. Hoy me toca ser mamá y sé que es difícil despegarse de un hijo, así que... Pero su mamá siempre acompañó y... Y bueno, no es nada fácil, pero ella la acompañó. Así que su mamá, sus hermanos, todas las familias de acá acompañamos, pero la mamá es la mamá. Así que les mandamos un besote enorme. Las queremos un montón y, bueno, como dije, espero que sigan los éxitos. No sé, abuela, si querés decir algo. Sí. Que Dios la acompañe para que todo lo vaya bien y sigan los éxitos. Muy bien. Bueno, un besote enorme para las dos y demás está para decir que las queremos muchísimo. ¿Cierto, abuela? Sí, cómo no. Es una cosa que uno todo... Todo el tiempo está pensando. Porque como está lejos... Este... Este se... Ahora Cata está acá, pero, bueno, siempre estamos pensando que se va a ir lejos y, bueno, ya la extrañamos antes que se vaya, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, un besito. Esperenle un besito si querés, abuela. Besito, besito, besito. Chau, chau. Hola, Cata, Marce. Bueno, quería mandarle unos saluditos. Cata, está ya más que sabido que estamos súper orgullosos de tus logros, de vivir tus sueños, que realmente tú sí que has trabajado por tu sueño y lo has logrado. Y estamos muy contentos. Sabemos que no es fácil, que lo que se ve muy glamoroso, muchas veces la gente no ve todo el sacrificio y todo lo difícil que es. Pero, bueno, tú lo estás haciendo, lo estás haciendo muy bien y te deseamos todo lo mejor y que sigan tus éxitos. Te queremos mucho y, bueno, sabes que somos tus fans y lo que más me gusta es que siempre mantienes, te recuerdas de dónde vienes y estamos siempre en contacto y, bueno, que sigue siendo la misma Cata de siempre. Eso es lo bonito. Y Marce, bueno, la mamá que apoya, la mamá que corre, que salva, que saca, que viene. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy orgullosa de ti, hermanita. Te quiero mucho. Te amo. Contento los dos, que sigan los sueños, que sigan las bendiciones, que sigan la unión, que se mantengan juntos en este camino, que has comenzado y que, bueno, tienes todavía, eres joven, las dos, a todos, obviamente. Así que sigan adelante y con fuerza y con unos fans aquí siempre. ¡Bien! ¡Cata, cata, cata! Besito. ¡Chao! ¡Hola! 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 ¡Saludos! ¡Nos queremos mucho! ¿Podemos hacer un beso? ¿Así? No, solo un beso aquí. ¡Chao! Bueno, tía, Katita, quería decirle que estoy muy orgullosa de ustedes dos porque mirando hacia atrás me doy cuenta de todo lo que soñaron juntas y escutieron juntas. Recuerdo la cata chiquitita que siempre estuvo en contacto con la moda por la pelucaría de la abuela que miraba todas las revistas con ilusión y se quedaba horas mirándolo y soñando con algún día llegar a ser un modelo. que mirábamos las revistas del X o hacíamos bailes de modelaje y pasarelas en los pasillos de la casa de la abuela. Y como esa misma Kata siempre fue impulsada por su mamá. Me acuerdo de la primera vez que Kata fue un casting, que fue en el abasto, que era para 46th Street y ella logró conocer a Mitch Cohen, que para ella fue una de las cosas más lindas, una de las mejores experiencias. Y me acuerdo de esa mamá que le impulsaba a sacarse fotos, que le impulsaba a hacer como ella era, que la acompañaba en sus sueños, que la acompañó hasta en la academia, que la impulsó tantas veces y tanto tiempo. Y estoy orgullosa de que hoy hayan llegado ambas porque es un triunfo de ambas hasta donde llegaron y hasta donde están. Las quiero mucho, les mando un beso enorme. Buenas noches, María Rosa. Buenas noches a tu público querido. Te agradezco la oportunidad de darme estos segunditos para saludar a Catarina y a su mamá, Marcela, mi prima, para desearle lo mejor a Kata. Realmente es una persona con muchos valores, con vocación y se merece seguir con sus éxitos. La verdad que compartimos su felicidad en cuanto al trabajo que desarrolla. Y también saludar a mi prima, Marcela, que es una guerrera. Es una mujer que le pone todo a la vida, que disfruta de la vida y disfruta de sus hijos también y de su familia. Entonces, también le deseo lo mejor. Siempre una mujer pujante, a la que le ha dado todas las herramientas a sus hijos, todo un abanico de oportunidades y siempre a la par, siempre acompañando. Así que, bueno, como siempre, siempre estamos comunicadas las primas y siempre valoramos lo que cada una desarrolla y lo que elige hacer. Así que, bueno, que disfruten de tu programa, María Rosa. Y una vez más, muchas gracias. Y mando este saludito para las tres y decirle a mi prima y a Kata que las quiero mucho. Y muchas felicidades y que en este año lleven a cabo todo lo que desean y que realicen todas las oportunidades y todas las cosas que se les crucen por su camino. Bueno, besitos. Hola, Marce, Kata. Bueno, quería saludarlas. Quería decirles que me siento muy orgullosa de ustedes. En principio a Marce por reinventarte, por ser una mujer luchadora, con tanto empuje, con tanta agarra. O sea, te adaptaste de un día para el otro a tu nuevo rol, un rol que uno no espera. Y bueno, te pusiste la familia al hombro y le vas dando para adelante siempre. Y bueno, Kata, que uno ve el amor, la vida del amorosa, las tapas de revista, pero que, bueno, sin embargo, detrás de esa vida tan hermosa y con tanto brillo, hay sin duda un backstage que requiere de mucho esfuerzo, de mucha fuerza mental, de mucho poder. porque no es tan fácil que te llamen por teléfono y que te digan mañana vas a 10.000 kilómetros de distancia y vos tengas que armar tu hogar y lo tengas que poner dentro de 23 kilos y por ahí vas a estar 5 meses afuera. Esa es una experiencia maravillosa, pero bueno, también es muy duro dejar la familia, las cosas, los amigos, todo. No es fácil, no es fácil, no es para todos. Y bueno, nada, eso, decirles que estoy orgullosa, que para mí es un privilegio tenerlas en la familia, que siempre que puedo digo, es la hija de mi prima y bueno, nada, orgullosa. Y gracias por enseñarnos, por enseñarnos a pelearla, a luchar, porque la verdad es que son dos guerreras. Y bueno, también con una familia, a los lados, Albertito y Gala, que son maravillosos también y que apuntaron y apoyan y hacen que todo funcione. Las quiero. Bueno, acá le voy a mandar un saludo a Marcela, mi prima, que para mí siempre fue muy importante, ya lo sabe, se lo he dicho muchas veces, sabe que la quiero, que la adoro. Me ha ayudado siempre en mi vida, es la prima que más cerca estuvo mío. Tiene un corazón gigante, así que se merece todo lo bueno que le pase. Y por supuesto a Cata, que llegó a cumplir sus más altos ideales, digna de seguir sus pasos y de copiar cómo se pueden lograr los objetivos, aunque parezcan inalcanzables. Así que estamos muy orgullosos, toda la familia muy orgullosa de Cata. Y bueno, toda la felicidad que se merece la familia, en especial Marcela, bueno, sus hermanos también, Cata, Gala y Alberto. Los queremos mucho, les mando un beso enorme, nos vemos. Hola Cata y Marcela. Nada, quería felicitarte por tu esfuerzo y dedicación en la carrera. El camino no ha sido fácil, pero tu pasión y perseverencia te han llevado muy lejos. Y para mí eres un ejemplo para todos los que tienen un sueño. Y nada, que estoy muy orgulloso de ti y que sigas brillando y mostrando a todos nosotros el camino hasta tus sueños. Bueno, los quiero. Chica, ¿te faltó? ¿Sabés cuál le faltó uno, Carlito? Ah, después yo lo voy a acotejar ahí, pero faltó uno. El de Patricia. Que ella fue la que... Me comuniqué con ella, le digo, vos tenés todos los contactos. Claro. Así que bueno, ahí tengo una cómplice. Ella fue la que... Así que bueno, con todo cariño para ustedes. Todos los luchadores porque Mónica, lo estaba hablando, tiene a su marido con cáncer. Ah, mirá. Le hicieron dos cirugías en una hace cuatro días y la está luchando. Y con el grupo de primas la vamos sosteniendo. Sí, tal cual. Fue la primera que me mandó. Sí. La primera que me mandó. Bueno, Nico tiene fibrosis quística. Ah, mirá. Perdió a su hermano, a Itán. Claro. Hace poquito fue el aniversario. Sí, él está con una medicación nueva que salió. Y bueno, también luchándola día a día y viendo qué cosas nuevas hay. Claro, qué cosas nuevas salen. Sí, todos. Es una enfermedad que no... No tiene cura. No tiene cura. Pero bueno, esta nueva medicación hace que ellos tengan una mejor calidad de vida y realmente está funcionando porque, como vos ves, ellos por general son muy flaquitos. Sí, sí, sí. Y Nico está cambiando su estructura a cualquiera. Sí, es... El día que me mandó Andrea y tu... y la hija, ¿cómo se llama? Melanie. Y Melanie, me dijo, bueno, mañana te mando de... Nico. Nico, porque está de viaje, dice así. Claro. Mañana cuando venga... Sí. Uy, las veces que los hemos mandado, porque como él lo grabó en otro sistema, no podíamos dar pipo en bola. Así que por último los transformó y me lo mandó, pero no sé, cuando estuvimos mandando, no. Hasta que lo pudo transformar ella. Sí, sí. Así que bueno, este es... Él es ingeniero biomédico, así que está... Ah, mirá. Está en todo lo que es aparatología y todo para eso. Mirá. ¿Qué edad tiene? Nico tiene ahora 32, creo. Mirá. 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 Bueno, no quiero... Creo que fueron lágrimas de alegría, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Carlitos, ¿las otras fotitos las tiene ahí a mano usted? A ver si la tiene a mano, pásela, por favor. Ah, mirá. 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 No, no, no he cambiado tanto igual. No. No. ¿Qué va a hacer? Cata chiquita. Yo digo que es patito feo ella. No, mirá. Mirá. No es patito feo. Sí. No es patito feo. No, vamos a hablar un tema que es muy importante. Cata sufrió... Mucho bullying. Es muy bullying. Es muy bullying. Y es más, en la secundaria cuando te preguntan qué vas a estudiar, qué vas a estudiar. No, no. Ella decía modelo. Y entonces se le reían. Se le reían. Se le reían. Entonces... Ay. Ay. Bueno, cantaba, cantaba. Bueno, pero es tu niñez. Es tu niñez. Sí, sí. Bueno, ahí vestida de princesa con un vestido violeta que tenía. Ella vivía cantando arriba de la silla. Era una niña que pisaba. En todos lados bailaba. Posaba. Posaba. Continuamente. Posando. Mirá, violeta otra vez. Sí. Por eso yo te estoy diciendo... O sea, te digo, hoy me veo yo con esta... Aparte mamá me hacía también un peinado. Sí. No sé si te acordás. Sí. Con las gomitas. Con las gomitas. Sí. Mirá. Entonces yo me veía hoy y digo, ay, estoy muy Cata chiquita. Me encanta. Porque esta oportunidad... Claro, somos. Cata fue a patín, fue a reggaetón, fue a danza árabe. Y en todas. Sobresaló. Entonces todo eso... Ahí está el casting de 47 Streets. Claro. Que decía Micaela. Mirá, mirá. Este... Ahí está con 15. Mirá. Sí, que también le hicimos unas fotos. Ay, me sale. Multitalet. Se recibió el día que se recibía Multitalet. Sí. Bueno, esas eran algunas fotos. Ese es el día que se recibía Multitalet. Claro. La grabación que hicieron como tipo un desfile. Ah, mirá. El test que te contaba yo. Sí, sí. No sé si habrá más. Ahí con uno de los profesores, las otras... Italia. Ahí es la primera vez cuando fue a Italia. Italia. Sí. El pasaporte. El pasaporte, claro. Un montón de pasaportes. Mirá, qué linda que estás. Ah, esa era. Esa era la que estábamos hablando hoy. ¿Ves? Mirá. Ahí está Emily. Sí, sí. Sí. Es de Roberto Cavalli ese diseño, creo yo. Es espectacular. Pero solamente para vos, mi amor. Sí. Mirá ahí todo ahí en una escalera. Mis primas. Y después el corsé ese de metal. Sí. Con unas rosas también. También. Hubo una actriz que lo modificaron un poco. Sí, lo modificaron. No, actriz no cantante, Camila. El cabello. Bueno, las fotos me las mandó todas Micaela. Ajá. Sí, sí. Pero después en la tanda vamos a buscar el video de Patricia, que es el único que faltó. A lo mejor se le pasó a Carlito cuando la editó, pero yo lo voy a... Qué lindo. La verdad que... Gracias a todos. Disculpenme por las lágrimas, pero son de noción. Y a todos los que me mandó un mensaje también y a todos los que mandaron un mensajito, muchísimas gracias. Y estos son para vos, de Dulce Carola, y estos para vos, de Pueblo Mío. Gracias. Para tener un detallecito. Gracias. Así que bueno. La verdad que encantada, porque riquísimos los de Carlito. La verdad que son riquísimas. Esta oportunidad... Nunca me hubiera imaginado igual llorar adelante. Como te digo, viste, no me estaría pasando transformarme por algo. Pero, escuchame, es para demostrar que no sos un producto. Claro. Esta sos vos. Sí, soy Cata. Sos Cata. Son Cata. La Cata de Carmen. Gracias. No, mi amor. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Para las dos. Para las dos. Que cuando... Mirá la mal velada. Sí. Cuando nos encontramos otro día en el consultorio, que le dije, querés que te acompañe tu mamá. Ay, no. Yo que voy a ir a hacer. Y vos dijiste, no mami. Yo quiero que voy a ir. Claro. Y que terminaba llorando. Y que terminaba llorando. Y que terminaba llorando. Viste, viste. Bueno. No, le digo, yo no. No te voy a encontrar. De acuerdo a mi hijo ahí. Vamos y te encontramos con vos. Y dice... Ya siempre a ella le digo, desde chiquititos, siempre les digo que todo lo que ellos quieren lograr lo tienen que imaginar. De imaginarlo. Te lo pones acá. Que es el secreto, ¿no? Tal cual. De la ley de atracción. Siempre desde chiquititos se los dije. Es que uno atrae lo que piensa. Sí. Entonces ella me dice, mami, hay veces que tengo miedo de... De pensar mucho. De pensar algo malo. Yo pienso algo y de seguir. Se me da. O sea, no sé. ¿Qué me pasó? Bueno, voy a dar como un contexto sin dar mucho contexto, pero también me pasó que estaba preocupada por una situación y le digo. Me fue a dejar a la casa de Patricio, un amigo. Y me deja la casa de Pato y yo antes de bajarme le digo, tengo miedo de esta situación, qué sé yo. Bueno. Me quedé con él, estuve toda la tarde. Al otro día te vas a Japón. ¡Ah! ¡Sí! Y es como decía. O sea, mañana sale el vuelo. No, así que imagínate lo que es. Nada. En menos de 24 horas. Ella no quiere llevar valijas grandes porque a compañeras le ha faltado la valija. Claro. Y vos al otro día ya tenés que ir al casting y ya tenés que empezar a trabajar. Entonces lleva un carrión chiquito que es el que lleva con ella. Claro. Y tiene que ser de 23 kilos, ¿no? Meter todo eso ahí adentro. O pagar un impuesto más de 23 kilos. El tema es que hay un tip ahí. Ajá. Que no hay que viajar con vos. Podés llevar una maleta grande o una maleta chiquita que es el carrión. Claro. Pero la maleta grande la podés usar si querés o si no querés. Nosotras, o por lo menos yo, intento no llevarla. Sí. ¿Por qué? Porque es mejor ir de país en país. Claro. Es un tip. Claro. Es de llevar un poquito más y me llevo tipo mochilera. Claro. Porque mientras menos es mejor. Es mejor. Es mejor. Si abajo no tenés que ir. Porque imagínate que yo acá, acá Mami me lleva al aeropuerto y me va a buscar. Pero ya cuando yo llego allá no hay nadie que me vaya a buscar. El primer viaje que yo hice, sí, fue el amigo de William. Le mando un saludo, no sé si me lo va a ver. No. Los va a ver porque después yo les voy a mandar el link cuando Carlitos lo suba a YouTube y se lo mandan. Pero estás en Italia. Bueno, cuando llego a Italia. Y si tenés el contacto se lo mandás. Viste que uno, o sea, el día que sea madre va a conocer, va a saber lo que es. Sí, va a saber lo que es. O sea, ¿estás segura? ¿Te van a esperar en el aeropuerto? Sí, mami, me van a esperar que esto, que lo otro, que había que allá. Miran, el aeropuerto es maravillísimo de la ciudad. Entonces habla con mi tío y dice, bueno, no importa, yo tengo un amigo, ya lo solucionamos, lo solucionaron, así me fue a buscar. Pero ya después los otros. Claro. Las otras veces, bueno, igual, gracias a Dios, las marcas, hay veces que igual me van a buscar. Viste, viste. Ya ahora lo van a buscar, le van a buscar el auto con el chofer. Claro, claro. Así me he chomperado. Pero no. Pero, claro, imaginate con el carrion, la otra valija y todo. Claro, la mochila, los tipos de llevar poquito. Claro, cualquier cosa bueno. Aparte que algo te traerás en los viajes porque algo te regalarán. Sí, no mucho igual, porque también, como yo digo, aparte de que el colmo de la modelo, no me gusta ir de yo pinche nada. Se pone mal humor, no le gusta probarse esa parte, no le gusta probarse. Aparte de eso, es que cómo voy a ir a comprar y gastar y todo. Si, total, después no, estuve en Japón. Que me regalaron, fue la temporada que más me regalaron en Japón. En Japón, sí. Me regalaron el vestido, me regalaron el Kinkerman. Porque ellos son muy amorosos. Son muy japoneses. Muy amorosos ellos. Sí, ella, aparte, ama Japón. Dice que son tan educados, tan, muy postuales, respetuosos. Sí. Y la seguridad. Y la seguridad, sí. Imagínate que ella a mí me llama a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Camino sola por la calle y no pasa nada. ¿Les parece que nos vayamos a la tanda mandándole un aplauso a todos los que le mandaron saludos? Sí, por favor. Gracias a todos. A la tanda calentos. ¿Cuál es el punto de encuentro en Carmen de Areco? En el que podés disfrutar las más ricas cremas heladas y con el más variado gusto. Sí, es heladería África. Contamos con cómodas instalaciones. Un patio de juegos para niños. Lo mejor para disfrutar en familia y en el corazón de la ciudad. Avenida Mitre y Moreno. Acercate. Te esperamos. Heladería África. Este próximo lunes en Carmen de Areco se festejan los carnavales. Y te queremos contar lo siguiente. En carnaval no todo vale. Carnaval es libre de violencia. Que la alegría sea para todas y todos. Porrajes Mundo Animal. En carnaval no cuidamos entre todas y todos. Forrajes Mundo Animal Endufi, entre Saavedra y Belgrano Venta de alimento y accesorios para mascotas Te esperamos Forrajes Mundo Animal Concel Canet Hace que tu negocio vuele Planes de hasta 50 megas para comercios Y todo tipo de emprendimientos Si estás en la web Quieres Celcanet Lo más rápido, lo más seguro Y con los mejores precios Celcanet, el internet que necesitas Buscas adquirir tu primer vehículo O cambiar el auto Simplemente pasa por Y anito automotores Donde vas a encontrar variedad en marcas y modelos Cero kilómetro y usados Con un increíble stock en unidades Amplia financiación Solo presentando tu DNI También motos Cero kilómetro y usadas Y te la podés llevar sin anticipo Financiamos toda la unidad En Carmen de Areco En Carmen de Areco Avenida Mitre 935 En Rawson San Martín Esquina Vieites Areco Semillas Desde 1982 Brindando soluciones confiables Y servicios de calidad A través de nuestro conocimiento Y trayectoria Estamos donde está la vanguardia productiva argentina Petroagro Más de 35 años creando alimentos para el mundo Producidos de manera sustentable Con la mejor calidad para los mejores negocios Aval Fértil Sociedad de Garantía Recíproca Acompañando a nuestros productores y empresarios De nuestra comunidad Para acceder a las mejores líneas de financiación Areco Semillas Petroagro Y Aval Fértil Casa Central En Carmen de Areco Ruta Provincial 51 Kilómetro 119 Teléfono 02273 440042 Gisela Escandrolio Negocios Inmobiliarios Venta de lotes Quintas Campos Y propiedades En Carmen de Areco Y La Zona Realizamos tasaciones Y administración de alquileres Celulares 2325 659805 Y 2325 658402 Rivadavia 879 Gisela Escandrolio Negocios Inmobiliarios Matrícula 3649 Almacén de frutas y verduras En Avenida Mitre 769 Pegado al Banco Nación Variedad en frutas y verduras Productos de dietética Maples de huevos Bidones de aceite Dulce de leche casero Miel pura Salames Quesos Snack Y mucho más Pedidos Al 2325 4587 77 O 2325 47 80 24 Horarios de atención De lunes a sábados De 8 y 30 a 13 Y de 16 y 30 A 20 horas Domingos y feriados De 9 y 30 A 13 horas Seguinos en redes sociales Y aprovechad todas las ofertas Que tenemos para vos Te esperamos Quien no recuerda a la señora Delia Y al doctor Echenique En su farmacia del pueblo Con más de 60 años de trayectoria En la esquina de Avenida Mitre Y Rivadavia El tiempo ha pasado Hoy su nieto Facundo Continúa con el legado Farmacia Galesio Atención de todas las obras sociales Accesorios para bebés Artículos de perfumería Toda la línea de toallas Y protectores femeninos También en productos faciales Herborestería Y la mejor atención Farmacia Galesio ZNR Laboratorio Realizamos los siguientes análisis Clínicos Microbiológicos Genéticos Libreta sanitaria Preocupacional Físico-químico Y microbiológico de agua PAP Consultá por otros Además Contamos con extracción a domicilio Teléfono 2273 41 1964 Ubicado en Azcuénaga E Ignacio Canal Horario de atención De lunes a viernes De 7 a 13 Y de 15 a 19 Sábados De 8 a 12 Horarios de extracción De 7 a 10 y 30 Y sábados De 8 a 10 y 30 ZNR Laboratorio En Carmen de Areco Llegó el 2x1 tan esperado Cuento en qué consiste la promo Eligen dos pares Y abonan solo el de mayor valor El otro es gratis Pueden ser diferente número También diferente modelo Arrancan en 30.000 pesos Así que pueden venir con una amiga Y aprovechar la promo Las esperamos Múltiples alimentos naturales Es una dietética integral Que te ofrece productos orgánicos Aptos para celíacos Diabéticos Vegetarianos y veganos Podés encontrar harinas Féculas Semillas Legumbres Cereales Especias Congelados Yogures Quesos Jugos Y más Pasá por Múltiples Y lo podés comprobar Envíos a domicilio sin cargo Seguinos en Instagram y Facebook Como Múltiples Guión bajo Alimentos Guión bajo Saludables O comunicate al 23 25 56 0606 Nos acompaña en los invitados de María Rosa La concejal Karina Geffler Entre.telas.td.com Cumple todas tus fantasías en telas Para recibir a tu bebé Vos o tu hogar Comunicate vía Facebook o Instagram A entre.telas.td.com Disfruta de las pequeñas cosas Cada pequeño cambio Suma muchísimo en el hogar de tus sueños Pero no te estreses La clave está en no dejar de armar tu espacio Que tu hogar sea tranquilidad y bienestar Blanco y más Deco Tips Home Deco Decoración de interiores Hogar Podés abonar con tarjeta de crédito Débito Y mercado pago En Carmen de Areco Blanco y más ¿Querés pintar o decorar tus ambientes? ¿Te gustaría colocar texturado O impermeabilizar el frente de tu casa o tu comercio? ¿Necesitas arreglar tu techo? Visita Pinturerías del Carmen Tenemos líneas completas de pintura Texturados Cielo rasos de PVC Construcción en seco Pisos flotantes y de PVC Terminaciones y repintado automotor Además, herramientas y accesorios Sucursales en Avenida Mitra y Ascuénaga Y Rivadavia e Ignacio Canal Pinturerías del Carmen Incorporó a su línea de productos Alba Sistema Color Con más de 2.500 colores a tu elección Consultanos Desde Alaska Representantes directos de primeras marcas en productos congelados Pollo, pescado, mariscos y vegetales Venta directa de fábrica Don Jonte de chacinados y embutidos Milanesas y hamburguesas de pollo, carne, cerdo y pescado Línea completa de quesos Venta sal por mayor y menor Seguinos en Instagram y Facebook Arroba desde Alaska congelados Te esperamos en Belgrano y Rivadavia de lunes a sábado De 8 a 13 y de 17 a 21 horas Domingo de 9 a 13 horas Teléfono 2273-426771 Domingo de 9 a 13 horas Alberto Moncho e Hijos, Sociedad Anónima, Centro de Servicios Monsanto, General Roca 577, teléfonos 44-31-13, 44-31-19, email info arroba monchoehijos.com.ar En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. En un emprendimiento familiar, Marcelo y Joaquín Berlangieri te ofrecen quincenalmente los domingos de la parrilla a tu mesa, lechón asado, chancha asada con pelo o costillar. Y si querés asado o pollo por encargue, simplemente tenés que hacer tu pedido al celular 11-50-15-26-71 o en Castelli-446. A entregar a partir de las 12 horas, Marcelo y Joaquín te esperan. Vos podés reservar lechón entero y te lo llevas directamente a tu casa. Nuevas opciones para vacacionar de Flamingo Travel. Mar del Plata, 29 de febrero, 4 y 8 de marzo. 5 días, 4 noches. Con desayuno, 94.990 pesos. En Hotel Compostela. Con la extensión, 114.990 Hotel Flamingo. Con pensión completa, 129.990 en Hotel Flamingo. Mar del Plata, 13, 18 y 23 de marzo. 6 días, 5 noches. Con desayuno, 104.990 pesos. Hotel Compostela. Media pensión, 128.990 Hotel Flamingo. Con pensión completa, 147.990 Hotel Flamingo. Consultas en Tienda Travesuras. Venerano 739 o con Karina Huida. Al celular, 2325-68-2993. En Agil Pesos, obtené tu crédito inmediato y con mínimos requisitos. Tu DNI, un servicio a tu nombre y recibo de sueldo. Ahora, promo amigo. Preséntanos uno que saque un crédito y te regalamos 5.000 pesos. Cuotas bonificadas. Llevas en 7, 12 o 15 y te regalamos la última. Además, contamos con servicio de rapi pago. Te esperamos en Saavedra 706, teléfono 44-3515, WhatsApp 11-58-68-11-00. En Agil Pesos, yo puedo. ¿A vos, te gustan las pastas? Si son las de Tuti Pasta, seguramente. Una gran variedad. En los rellenos de raviolis y sorrentinos, calabaza y muzarela, 4 quesos, jamón y queso, verduras y muzarela. Verduras, muzarela y jamón. Ricota y parmesano. Además, los tradicionales tallarines, gnocchis de papa y canelones. También las salsas, fileto, rosa y bolognesa. Excelencia en sabor y calidad. Podés abonar tu compra con cuenta DNI. Te esperamos en Avenida Mitre 1017. En La Pérgola, ubicada en Rodríguez, Ollo y Daulín, vas a encontrar un lugar de recreo. Con ambiente familiar y climatizado. Pileta para adultos y también para niños. Comedor, parrilla y galería. Capacidad para 45 personas. Para realizar un evento social, cumpleaños, bautismos o simplemente disfrutar en familia de momentos inolvidables y felices. Reserva tu estadía con anticipación al celular 2273-418639. En Noveltees está toda la colección de temporada 2023-2024. Las texturas y colores vibrantes que le darán belleza a tu silueta. En jeans, polleras y bermudas de la marca Nahana. Podés abonar con billeteras virtuales, cuenta DNI, tarjetas de crédito y débito. En Noveltees, Cristina te espera. En Avenida Mitre 789. Cocina Gluten Free by Dalia, de Dalia Basanta. Te ofrece una gran variedad de productos sin gluten, aptos para celíacos y para toda la familia. No dudes en visitarnos en nuestro local, ubicado en Saavedra 769. Podés realizar tu consulta al celular 2273-438016 o en nuestras redes. Arroba Cocina Gluten Free by Dalia. Te esperamos. En Carmen de Areco, lo de Poggi, de Hugo Raffaelli, ferretería por mayor y menor, hierros, chapas, chapas color, perfiles, tubos, aislantes, machimbres, tirantes y melaninas, postes, alambres, varillas, tejidos, tranqueras, agente oficial hecho, repuestos y servicios, motosierras, motoguadañas, moto implementos, generadores y tractores. Todo en cañerías para gas y agua, sigas termofusión y aqua system, anexo pintura y afines, lo de Poggi, amplia financiación y entrega a domicilio sin cargo. Mejoramos cualquier presupuesto. Ascuénaga y Belgrano. Teléfono 44 2378. WhatsApp 2325 42 1369 o 42 1378. Te devolviste el ritmo a mi corazón, te veo así de bonita y me enamoré, que se pasen las horas, pegadito a tu boca, juegas el mundo, pero nunca estoy sola, quizás sé que no se te olvido, cuando combinamos besos con Fer, te devolviste el ritmo a mi corazón, te veo así de bonita y me enamoré, que se pasen las horas, pegadito a tu boca. ¿Qué le regalaron de Pueblo Mío? ¿Me muestras, por favor? Ah, sí. Unos aritos hermosos. A ver, a ver. Ah, y unas argollitas que se usan un montón. Sí. Bueno, preciosa. Preciosa. A disfrutarlo. Muchas gracias. Por lo mía. Hermosa. La torta es espectacular. Un aplauso, un aplauso para los cocineros de la torta, los salados, las pizzas. Todo. El que pisó las patas, el que pisó para hacer el vino, que también estaba riquísimo. Y Marcela, usted los bombones, a ver cómo son, porque es el día de los enamorados, no sé si saben qué tienen, a ver cómo es. Una etapa que ya pasó. Claro. De la vida de sus hijos, Marcela. ¿Me vas a cocinar? Sí. Ellos son todos adictos al chocolate. Uno solo, porque si la llaman, tiene que salir. Yo soy igual. Totalmente. Igual, no sé, cómo andarán en medidas. Ah, vos decís, ¿eh? ¿Cuánto hace que estás acá, Cata? Ay, no, no. ¿Cuánto hace que estás acá? ¿Cuánto hace que estás acá? No, porque tu jefe es muy exigente. ¿Y sí? La gente tiene que saber. Claro. Muy exigente. Claro, no es nada más que un cuerpo bonito, ¿no? Es todas las exigencias para seguir manteniendo el cuerpo bonito. Claro. Sí. Haya de mire la cadera. Claro. Así que tiene que tener para alta costura. ¿Cuáles son las medidas, Cata? ¿Cuáles son las medidas? 85, 86. ¿Y de cintura? No, no, la cintura... Es cadera. Es cadera nada más. Baja igual, baja lo otro, baja todo. Claro, claro. No, es que voy en gracia y bajo, quiero bajar, no. Claro. Claro. Baja todo igual. Lo que pasa es que, como decíamos, cada vestido es único y te lo terminan en tu cuerpo. Claro. Bueno, eso es para que compartas con tus hijos. Vamos a mostrar las delicias de... Dulce Carola. De Dulce Carola, de Carolina Spolo. Espectacular. A disfrutar. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto ya podíamos... Vamos a empezar a... Después hacemos el brindis, pero primero que me cuentes que cuando eras chica recibías bullying de parte de tus compañeros, Cata. No se puede creer. Sí. En realidad, ¿qué pasó? Yo tengo una anécdota. ¿Recordás del premio que me dieron por las mediadoras de conflicto? Ah, mediadoras de conflicto, sí. ¿Dónde? Le agradezco a la... Le mando un saludo a mis profesores. Porque... Había bullying en la escuela. No era que a mí me hacían bullying. Claro, no, no. Es que... Había bullying. Y yo recuerdo... No voy a dar nombres. Pero recuerdo haber visto un chico que lo habían colgado del... Lo colgaban de los juegos. A una de mis compañeras le ponían bichos, le ponían de todo. Ensuciaban todas las cosas de la escuela, ¿no? Y la mochila, todo. Y yo lo que hacía... Que por eso me sumaron a... Que después me empateaban o me empujaban. Fue porque el día que lo veo a este chico, fui corriendo y le dije a la directora. Y yo cada vez que... O sea, que podía... Igualmente daba miedo. Había veces que no te daba muchas ganas de invitarse ahí. Claro, claro. Pero bueno, ese día fui. Y después cuando terminó el año, porque las avisé, fueron, nos bajaron al chico, todo. Se portaron bastante bien las profesoras y se portaron tan bien conmigo al final de todo que me dieron un premio de mediadora de conflictos. Mirá, mirá. Siento que vos eras una de las que recibías el bullying. También yo loco, ¿no? Es verdad, mirá. Qué loco. Nunca me lo puse a pensar. Claro, pero vos recibiendo bullying protegías a los demás. A los demás. A los que recibían. Sacabas la cara por ellos. Sí. Claro. Y bueno, pero es la vida igual así. Ayer estaba hablando, justamente, yo trato mucho de... Hablo mucho también con mami y hablo con personas cercanas. El tema de si vos tenés algo para aprender o tenés algo que no solamente seas una persona que va a trabajar y listo. Que me edites. Oí la chica que me hizo, me dice, meditar. Usa mucho la palabra meditar. Sí, sí. Meditar. Porque si vos vas a trabajar y salís de trabajar y te vas de joda, no podés meditar mucho lo que te anda pasando. Claro. Y te quedás con la bronca de lo que pasó, no meditas lo que te pasó en el laburo, no meditas lo que pasó en tu... lo que está pasando en tu vida. Pasa mucho eso. Perdió un familiar y tuviste que seguir con tu vida como si nada. Pero nunca aprendiste de eso. No digo hacer el duelo porque yo ahora estoy haciendo el duelo después de muchos años de lo que pasó con mi padre. Pero pensar en vos, qué estás aprendiendo en estar vos acá. Claro. No solamente por... a ver, no solamente por vos ni por el otro, sino por un ir de vuelta. De decir, bueno, está bien, aparezco en la vida de alguien para tratar de decirle, como yo le digo, eso viene de la mano que hoy justo antes de venir estuve pensando. Me largué a llorar hace unos días porque le digo, mamá, no puede ser que cuando yo recién empiezo, con 18 añitos, que son muchos o pocos, lo que quieras, pero estaba sola, sin el apoyo de mis padres económicamente, y en vez de tener una compañera que venía de muchos años trabajando y que me diga, bueno, está bien, recién empezás, quedás tranquila. No, nadie pudo, no tuve... No tuviste esa contención. Unos meses atrás, el año pasado, antes de venir, estaba en Italia, me cruzo con una chica de 17 años y me hizo acordar mucho, recién empezó también, fue a Milán por primera vez como viaje, primer viaje internacional y me hizo acordar mucho a mí y la traté, es mi amiga hoy en día, pero no dije, bueno, voy a estar para hacerme una amiga, voy a estar porque me cae bien o porque me gusta como es, no, es que es eso, ¿entendés? Es ser humano a tal punto de decir, bueno, no voy a aprender por mí, me emociona de nuevo porque soy una... Marcela, ¿cómo le decían cuando era chiquita, que vos me dijiste en la estanda? El patito feo. Yo le decía, porque ella decía... Yo soy fea, nadie me quiere. Mirá, 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 mirá lo fea, no, por Dios. Entonces le contaba el cuento del patito feo. Por Dios. Le contaba el cuento del patito feo. Claro. Entonces le decía, yo, vas a ver que el día de mañana vas a ser re hermosa, alta, flaca, elegante. Le digo yo, y todos los que te decían que era fea, le digo, entonces nuestra frase, mirá de quién te burlaste. Entonces, mirá dónde llegué, mirá dónde llegó el patito feo, mirá dónde estoy. Carlitos, vemos el video de Patricia y ya después hacemos el brind y las dejo en libertad, chicas. Gracias. Bueno, María Rosa, muchas gracias por la oportunidad de hablarle a estas dos personas que quiero mucho. Hermana, qué decirte, que te admiro, te quiero, me encanta compartir tiempo con vos. Y Catita, gracias, gracias por todos los momentos compartidos. Una anécdota. Cuando estabas en Italia con 18 años y me invitaste a ir al supermercado con vos. Compartimos un momento lindo, me sentí útil y bueno, espero que sigamos teniendo estos momentos lindos donde estamos juntas compartiendo. Todo el éxito para las dos, buena vida. Gracias, Patricia, gracias. Otra de las cosas, en mi primer viaje, la llamo, me acuerdo que la llamo a ella diciéndole que... Le conté a Carlitos hace un rato. La llamo diciéndole que me había olvidado hasta... Yo veía chicas en el casting con aritos que les gustaban y yo no tenía ni aritos ni ni nada. Y no sabía lo que me gustaba tampoco. Como para, bueno, decir, bueno, busco eso o voy por eso. Me había perdido a tal punto de estar solamente en el trabajo y no... Un producto, eras un producto. Sí, tal cual. Estamos para eso. El tema es que como te visten y está bien, es profesional y puedo ser versátil en todos los estilos. Pero entre tantos eso, entre tantos distilos diferentes, es difícil encontrarte en uno o encontrarte no en uno de todos esos, sino en vos. En vos. Y decir, bueno, sigo, como yo te digo, bueno, al final acá está chiquita y sigo, me encontré y sigo con esos gustos más o menos. Claro. Como bueno, siendo... Digamos, pisando la tierra, pisándolos con los dos pies. Pisando con los dos pies. Lo que pasa es que es muy inmaduro, mi amor. Tenías 18 años, faltó tu papá. Muchas cosas tuviste que aprender mucho y quizás ahora, quizás ahora estás haciendo el duelo de tu papá. Sí. Seguramente. Y bueno, los duelos hay que vivirlos. Carlitos, ¿le parece que veamos la foto de nuestro modelo internacional? Miren qué hermosa, miren. Miren qué hermosa, con un vestido exclusivo. Dice Imiyaki. Dice Imiyaki. Please. Igual que la conventora. No le muestro las otras fotos que nos sacamos las dos porque... Pero las voy a publicar mañana, ¿eh? Las voy a publicar en los Facebook. Etiquetarán. Sí. Mirá qué hermoso que es. Muy sencillo. Muy sencillo, pero solamente para vos. El peinado, los aritos, el make-up. Me lo dio mi abuela esto. Ay, mirá qué lindo. Hermosa. ¿Cuánto me descata? Un ochenta. Un ochenta. Yo digo uno que está comiendo unos cincuenta y cinco. Hacemos un brindis, Marcela. Bien. ¿Por qué brindamos? Ay, por muchos encuentros y por la misma vida. Esa. La vida esta que nos toca transitar. Que nos toca, tal cual, tal cual. Salud. No, no, baje la copa a usted que le tocó, ¿qué hora? ¿Por qué brindan el amor? ¿Por el éxito? Ajá. ¿Por el aprendizaje? Ajá. ¿Por la salud? Muchas gracias. ¿Y el amor? Y por el amor, bueno, sí. ¿Qué ansió parece? Podemos que va a tener que ser que un espíritu, ¿por qué? ¿Cuándo? No tiene tiempo. ¿No? Sí. Todo es un momento. Porque la vida de la modelo más internacional es corta, ¿no es cierto? Por cual. Es corta. El mismo cuerpo, la misma evolución de la mujer, sin duda, debe cambiar. Y es un ambiente tan exigente. Yo estoy conociendo a una persona, pero el tema es que siempre le digo yo, yo me voy. Y si me voy, ¿vos me vas a esperar cuando vuelva? No, no sé si me vas a esperar, pero es difícil. Es difícil. Es difícil a la distancia también. Claro que es difícil. Es muy difícil. Sí. Bueno, yo voy a hacer un solo de mis. Bueno. Ok. Por el amor. Perfecto. Por el amor. Que es la mejor herramienta, que es lo único. Es cierto. Que sostiene este mundo. Eso. Por ahora. Exacto, querido. Y va a ser siempre así. Así es. También. ¿Sabés qué? Los otros días veía un real, un psicólogo. Dice, ¿vos viste que dice que en la vida de una persona aparecen las personas que son moscas y las personas que son ovejas? Y el locutor le dice, ¿cómo? Claro. También para Patricia. Y le dice, ¿pero por qué? Y le mira y le dice, ¿vos que sos mosca o abeja? Y le dice, ¿por qué? Y porque la mosca dice, vos le brindas todo lo que tenés en un encuentro, con la familia. Y la mosca siempre va a encontrar la caca. Ay. En cambio, la abeja, vos le vas a brindar lo mismo que le brindas a la mosca. Y la abeja, ¿qué te va a brindar? Naturaleza, miel. Dulzura. Entonces. ¿Vos qué sos? Le dice, ¿son vos caro o no descas? Es cierto. Eso abarca de las personas positivas y de las personas negativas. Bueno, lo que hablo yo es que hay que ser una persona que nutra en algún punto. Pero no solamente en la pareja igualmente. No, no, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos. Es así. ¿Tal cual? Te tocó esto y bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Aprovechar. Tirarte de una cama a llorar o... No. Levantarte, sacudirte como siempre decía mi mamá. Está bien llorar un poco igual. No, no. Hay que llorar. Hay que llorar. Lo justo y necesario. Exacto. Tampoco demasiado. No, no, no. Pero es sano llorar. Porque si no te rellenes. Está bien. Porque si no te fuera eso también. Exacto. Porque es algo que te queda, algo que te lastima, algo que... Si vos... Viste, hay muchas personas que, por ejemplo, te mandan a... Bueno, si no te agarras del laburo, te agarras de tu pareja. Y si no te agarras de tu pareja, te agarras de tu laburo. Claro. ¿No te sirve? No te sirve. No. Porque igualmente el laburo te... Es estrés. Es tiempo. Igualmente tu pareja también tiene su... Su vida. Sus metas. Tenés que como filtrar todo eso y decir, bueno, me quedo... Me quedo con... Veo a ver qué puedo hacer, pero con... Escuchándome a mí... No. ¿Cuál? No poniendo más tiempo de que... Uy, bueno, me voy con mis amigos. Uy, bueno, salgo. Uy, bueno, hago esto. Uy... No, porque eso es tiempo. Estás poniendo en tu mente más trabajo. Es no pensar. Claro. Es no pensar. Es no evadir una realidad o evadir... Pero eso no lo vamos a hacer. Es que está bien. Un poco. Un poco. Todo. Y estar mal. Cuando hay que estar mal y respirar, meditarlo. Tal cual. Y... Tal cual. Y ya. Ahí te voy a poner manos a la obra. Bueno, si tenés manos a la obra, qué sé yo. Las tengo que despedir. Bueno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vos estás en Carmen? ¿Hasta cuándo? Sí. No lo sé. Bueno. No lo sabemos. Eso lo veremos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Qué lindo. Chicas. Gracias. Una alegría. Una alegría. Muchísimas gracias. Que hayamos podido hacer este programa. Hermoso tu programa. Gracias. De todo corazón. Gracias a vos. Y a ella, mi amor, que me acompañó. Así que voy. Muy lindo programa. Y gracias a toda la audiencia que está del otro lado. Acompanándonos. Gracias. Bueno. Mañana, a las 13 después del noti, está la repetición. Igual. Y después, una vez que sale la repetición, Carlitos lo sube a Youtube. Así que el que quiera, me avisa y yo le paso el link. Si quiere volver a ver este programa. O lo busca por Youtube, los invitados de María Rosa. La fecha y ahí. Y próximamente va a estar ahí. Va a estar ahí. Pero yo le perfecto. A ustedes. Como a ustedes. Como a todos los que me mandaron los videitos. Les voy a pasar el link. Así lo disfruto. Fue un programa exquisito, chicos. Gracias. Un poco de todo tuvimos, ¿no? De todo. De todo como en la vida. Qué lindo. De todo como en la vida. Tal cual. Muchísimas gracias. No, por favor. Para usted también, Carlitos. Aplausos. Gracias, Carlitos. Gracias. Nos vemos en 15 días, si Dios lo permite. Gracias. 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 Gracias.